La vianda de pirolo. Hoy en la vianda de pirolo no hay ni verduritas, ni frutitas, ¿sabés lo que hay? ¿Nos dejan comer chocolate? No, chocolate tampoco. Antigripales, ahí en la vianda de pirolo. Oh, qué aburrido. Y bueno, pero es médica. ¿Qué querés? Es médica. No, ¿por qué eso que los médicos somos aburridos? No, voy a cortar con ese mito. Bueno, y el mito de la caligrafía del médico. Ese es otro. No, tengo muy buena letra yo, eso es lo que me dicen los pacientes, que no parezco médica porque tengo buena letra, sí. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Divertinos. Te voy a decir que más allá de que hoy no traigo la vianda de pirolo, lo que te voy a decir es que es muy importante ahora que viene el frío y con estos cambios de temperatura, también empezar a cuidarnos con la alimentación. No ya con respecto a lo estético y al peso saludable, pero sí para generar una mejor inmunidad. Porque con estos cambios de temperatura, con los refríos, con las gripes, es muy importante que nuestro sistema inmune esté bien para que los virus que quieren ingresar, nosotros los podamos combatir. ¿Hay algo psicosomático en el primer vientito fresco, gente que empieza a estornudar o de verdad con el frío llega el refrío? No, no, no. Si eso ocurre y no es psicosomático. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos cilias que nos protegen en la nariz. ¿Qué cosa? Las cilias nos protegen en la nariz. Cilias. 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 Nos protegen en la nariz y es, ¿viste cómo la piel es un epitelio que protege al cuerpo? Bueno, estas cilias protegen de la entrada de los virus. Ajá. ¿Son los pelitos o es otra cosa? Claro, los pelitos. En el... Claro, perfecto. No, no, está bien. Estaba tomando nota. En el caso de los refríos, lo que sucede es que con los cambios de temperatura, estas cilias que normalmente nos protegen de la entrada de los virus, se irritan. Entonces, esa protección que normalmente hacen para que los virus no entren, al estar irritados, dejan que los virus pasen. Entonces, ahí empezamos con esto de goteo nasal, un poco de dolor de cabeza. O sea, empiezan a entrar algunos virus que normalmente cuando estos cilios o estos pelitos están bien y están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, no pasan. Una pregunta. ¿La gente que tiene muchos pelos en la nariz tiende menos a resfriarse? No. ¿O no tiene nada que ver? Es poco elegante la imagen. No, no tiene nada que ver. Me acordé de un tío. Me acordé de un tío y de Enrique Pinto. No, no tiene nada que ver, porque no tiene que ver con la cantidad, sino con que no estén irritados como para que cumplan. No se puede hablar en serio, ¿no es cierto? Para que cumplan su función. Aclaremos que no es lo mismo la gripe que el resfrío. En la gripe hay dolor muscular, hay otro tipo de síntomas, hay fiebre alta, las consecuencias. El lunes viene Pinti invitado acá. Te desafío que te animes a decirle que tiene orejas y nariz peluda. Yo las orejas las quité vos. No, no viene Pinti. Acá va a decir que se va, para que el lunes no viene. También los virus que afectan a la gripe es el virus de la influenza, que no es el mismo que el de los resfríos, que por lo general es el rinovirus o el coronavirus. Son virus distintos. Los síntomas que tenemos son distintos en la gripe que en los resfríos. Sí, las medidas de prevención que podemos tomar son parecidas. Por ejemplo, ya hablamos de tener una buena alimentación, hacer actividad física, dormir bien, para poder tener una buena inmunidad. Y también otra cosa que es importante es empezar a cuidarnos de no compartir por ahí utensilios de... Claro, las tazas, las cucharadas. El mate. No, no me dan eso, no me discriminen. No me lo saques. Es como un poco antiso... ¿Se puede o no se puede? No, no te estoy diciendo que no, pero si vos ves que alguien está estornudando, que está medio como... No te conviene. No te conviene. ¿Cómo le vas a negar un mate a... No, no, el que está resfriado tiene que decir, chicos, hoy yo no tomo. Sí, claro, es verdad. El tiene que auto excluir la solidaridad con la comunidad. Claro, la barrera la tiene que generar el otro, sino como muy fuerte. Si está resfriado, yo mate no tomo, eso no da. Y el jugo de naranja, la vitamina C, ¿es verdad que funciona para los tíos? Sí, claro que sí. Todo tipo de vitaminas que genere, como hablábamos, de una buena inmunidad ayuda, sobre todo la vitamina C, la vitamina E, que tienen que ver con antioxidantes, la vitamina C es muy buena para las membranas, entonces esto que hablábamos de no generar una irritación para que los virus no entren también favorece. Es muy bueno tomar vitamina C. Te hago una pregunta propia de mi tía Hilda. ¿Es bueno emponcharse tanto? ¿Viste esas madres medio frenéticas que ante el primer fresco, hoy 17 grados, ya sacan al pibe envuelto como si lo llevaran al polo norte? Bueno, hay dos cosas que no son buenas. O sea, emponcharse tanto por lo que hablábamos de los cambios de temperatura, porque si vos estás muy emponchado, esto de ponerte y sacarte cosas, lo que no es bueno son los cambios de temperatura. Y además uno le tiene que dar al cuerpo la suficiente posibilidad como para defenderse solo. Si vos tenés una buena inmunidad en general, no tenés por qué pasar un mal invierno. Todo tiene que ver con tus defensas, fundamentalmente. Y sí, lo que es importante es mantener los ambientes ventilados para que los virus no ingresen y que la casa esté aireada para no generar ese hacinamiento que hace que también se propague más el tipo de virus por la humedad y por el calor. Esta semana ya había algunas farmacias que tienen en la vidriera el cartel que dice tenemos cepa 2017, vacuna cepa 2017 contra la gripe. Yo me vacuno contra la gripe hace más de 10 años y siempre me funcionó, lo recomiendo muchísimo, porque solo está para grupos de riesgo. Eso te iba a decir. La gente por lo general, si pertenece a un grupo de riesgo, no se vacuna. Pero funciona, ¿conviene o no conviene vacunarse? Mirá, por lo general uno lo indica, como vos bien dijiste, los pacientes de riesgo, los menores de 2 años, los mayores de 65, la gente que tiene algún problema crónico de salud, como algún tipo de problema cardíaco, diabéticos. Pero la población general, si quiere, también se puede vacunar, sobre todo para el ausentismo laboral, es bueno. Lo que sí es que si se van a vacunar, aprovechen ahora, porque lo que hace la vacuna es generar la inmunidad para que cuando esté el tiempo en donde se produzca la gripe, vos ya estés inmune a la cepa de este año. Es en esta época del año, te tenés que vacunar cuando empieza el otoño, ya después no te sirve. Veo gente que se vacuna en agosto contra la gripe. Claro, no, ahí ya no sirve, porque dos semanas es lo que tarda la vacuna en empezar a hacer efecto para que vos no te contraigas al virus. Y siempre lo que es bueno aclarar es que año a año las cepas van cambiando, entonces la vacuna también va mutando. Correcto. Eso es importante. Por eso hay que fijarse, claro, primero la vacuna que te dan y segundo que la farmacia diga cepa 2017. Y que sea, pedirle el... Por lo general las farmacias te dejan el prospecto a vos y la caja para que te quede alguna prueba de que te vacunaste, pero sí, si no que te dan vacunas viejas. No, por ahí pagás un poquito menos, hay gente que ahorra. Claro. Es la del 2016. Y tanto busque precio, señora, vete, te das vacunas viejas, ya sería el colmo de la especulación. Como conclusión, la población general si quiere se puede vacunar, pero los que sí o sí se tienen que vacunar son los grupos de riesgo, como hablábamos recién. Perfecto. Gracias, Pirolo. Un placer. Hoy la vianda repleta de aspirinas. Impresionante. Y con un poco de humor también. Hoy la vianda. Hoy la vianda.